Tengo una conversación pendiente con alguien que quiero, que admiro, alguien que consulto, no nada más en San el Sol, sino también desde mi teléfono, ¡Julie! ¡Venga, venga! ¿Cómo estás? Hola, mamacita, buenos días. Oye, Luzma, hoy tenemos un tema importantísimo. ¿Tú sabes en qué consiste la prueba de Papá Nicolau? ¿En qué consiste? Según yo, es un raspadito que nos hace. Fíjate, les voy a explicar perfectamente bien. Papá Nicolau fue un señor que se llamaba George Papá Nicolau que inventó como una pintura para ver las células al microscopio. Entonces, fíjate lo que hacemos. Nosotros usamos el famoso pato, que todas las mujeres alucinamos, pero básicamente lo que me va a permitir ver es el cuello de la matriz. Vamos a ver, una vez que esté el cuello de la matriz, acuérdate que el cervix o cuello tiene dos tipos de piel. Por fuera, igual que el labio, tiene una piel que se escama y por dentro tenemos glándulas. Entonces, nosotros tomamos con el cepillito una muestra de aquí de adentro y después tomamos con esto una muestra 360 grados del cuello. De esta forma lo vamos a mandar a una laminilla y se estudia con un patólogo. Y el patólogo básicamente me dice si las células están bien de forma o si tienen un núcleo grandote. Cuando tienen un núcleo grandote, se conoce como displasia. O sea, es una alteración en el núcleo y generalmente es por el famoso virus del papiloma. Entonces, lo que hay que hacer es tomar una muestra cada año de tu papá Nicolau y tienes que ir sin menstruar. Porque imagínate, si está sangrando, pues no se vería ninguna célula. Entonces, hay que tomar las células sin menstruación, sin haber tenido relaciones sexuales, porque tú sabes que los espermas se quedan 72 horas dentro de nosotras. Y por último, pues sin haber recibido ningún tratamiento con óvulos, porque entonces tomaríamos muestra del medicamento. Perfecto. Ahora, ¿quién se debe de hacer el papá Nicolau? Todas las mujeres sexualmente activas o a partir de los 18 años de edad. Y generalmente lo que hacemos, te comentaba, es que esta muestra se manda en una laminita de estas y se manda a estudiar. ¿Ya desde los 18 años de edad, aunque no hayas tenido relaciones sexuales? Pues aunque no hayamos tenido relaciones sexuales, pero sin embargo, te voy a platicar. Esta es una de las preguntas más frecuentes. El 80% de las mujeres y hombres hemos tenido contacto con el virus del papiloma, pero no por eso se va a manifestar. La única manera en que nosotros podemos estar certeras de que no tenemos es a través de esta prueba. ¿Es asintomático? Es asintomático. Eso es lo malo del virus, que realmente lo que hace es mete su información genética dentro de la célula y hace que la célula se vuelva gorda. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer esta prueba. No se siente, no duele, no incomoda, no sale flujo. Creo que lo único más incómodo podría ser el pato, ¿no? Eso, el espejo, el espejo vaginal. Sí. Oye, y no toda la gente, y esto es como muy importante que lo entiendan, no todas las mujeres que tienen el virus van a desarrollar cáncer cervicuterino, pero sí todos los cánceres cervicuterinos son propiciados por el virus del papiloma. Y esto es porque... O sea, digamos que puedes detectar alguna anomalía dentro de la célula que mandaste a revisar, pero eso no quiere decir que ya es algo completamente maligno ni significa muerte. Claro que no, para nada. O sea, ya hay tratamientos hoy por hoy en la ciencia que nos pueden dar esta tranquilidad. Así es, por eso hay que hacerlo, porque si se detecta en una etapa en donde solamente la alteración de la célula es leve, lo que conocemos como una lesión intrapitelial, o sea, dentro del epitelio leve, hay muchas soluciones que podemos usar. Si hay una lesión grave, también podemos hacer, pero ya de plano cuando este ya se vuelve, en donde va a afectar otras partes del útero, pues entonces ahí ya no podemos hacer nada. Oye, y hablando de la resolución, ¿qué tipo de tratamientos hay? Buenísimo, te voy a platicar. Realmente cuando el virus entra a nuestro cuerpo, pues no hay absolutamente nada que podamos hacer para quitar el virus. No es como un antibiótico que mata la bacteria, pero podemos quitar a las células que tienen al virus. ¿Cómo se hace esto? Dependiendo de la lesión, si es leve, nosotros podemos hacer o quitar la capa superficial de las células. ¿Por medio de láser? Se puede hacer con láser, se puede hacer con frío, que eso se hace en el consultorio con una pistolita con nitrógeno líquido, o se puede hacer con calor, quemando, bien como dices, con un láser, o simplemente con un ácido, como si fuera un peeling de la cara. Lo más importante es saber qué tipo de virus es, y eso también es súper importante, porque fíjate bien, hay más de 200 tipos de virus. ¿Del papiloma? Del papiloma, si le pusieron del 1, lo cierto, es tú, 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 tú. El estudio que se hace para ver qué tipo de virus es, se llama PCR, son las siglas en inglés de polimerasa change reaction, o sea, es una reacción en donde ponen caliente y frío, y pueden ver qué número de papiloma tienes. Si son del 16 y el 18, se consideran de alto riesgo para el desarrollo del cáncer. El resto de los demás se consideran de bajo riesgo o de riesgo intermedio. Por lo tanto, no tienen que ser tan agresivos en el tratamiento. Y hay otro tipo de virus, que es, por ejemplo, el 6 y el 11, que dan verrugas. Entonces, si tú tienes verrugas genitales, o tu novio o pareja tiene verrugas, generalmente es un virus del papiloma que se considera de bajo riesgo para el desarrollo del cáncer. Pero altamente contagioso. Pero altamente contagioso. Claro. Eso sí, el virus sí se contagia por contacto, no se contagia por el baño, ni por las toallas, ni nada. Oye, mi Yuli, importante que le digas a todas las mujeres que nos vacunemos. Así es, a partir de los 9 años, te puedes vacunar contra, hay dos tipos de vacunas. Una que te protege contra el 16 y el 18, que son los virus que te dan cáncer, y hay otra que te protege, además de eso, es contra el 6 y el 11, que son los más frecuentes que te dan verrugas. ¿Y los hombres también se pueden vacunar? Por supuesto, antes de los 17 años. Pero lo más importante, porque ninguna vacuna va a sustituir, es que te realices tu estudio de papá Nicolau. Una vez al año te va a salvar la vida. Sí, cara. ¿Y te digo algo? Llámete. Sí, te espero pronto. Ay, nos vemos, mi Yuli. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Entonces, para qué más vale saber para poder tratar toda enfermedad.